Se dice, ese día se abren sus fuerzas del infierno Del infierno, perdón No manches Pero por qué ese día No sé No manches No manches No manches No manches No manches No compro emociones muy rápido No es cierto Yo creo que no compro cosas del infierno No Jajaja 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 Y Y ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Yo estoy aquí cerca. ¿Quién, quién, quién? Oh, fuck. Me voy para arriba para que quiera escapar. ¿Dónde está? Sí, estaba contra los tres. Ah, no manches, no digo montonero de cheeves, el Luis. No, por la vida, no, por la vida. Ya. No, 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 no. ¿Qué le dices? ¿Aguien es montonero? ¿Se han atado? Yo creo. Todo lo que están aquí. No, me caí. Man. F seek Man. Man. 어지protest. Están eh montoneros... Me cago. Bueno, ¿dónde estoy? Eh, tú... En ese lado... Hijo de perra... maniño. El segundo es lo que hacen de los equipos, los 2 chicos es que pasarnos del segundo al carter Luego estamos tratando de entrar en el segundo, vamos a entrar Ah Las acercarlan más en el primero y segundo, primero y segundo, pasarnos ante ellos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me dice ¿pa' donde se va? ¡Hijos de perro! Esté contrabando a esa que hay en su entrada ¡Ah! Ya llegaste tú, ¿eh? No te había visto ¿Qué tío, güey? ¡Ah! Es que traen la... la de esa bola ¿No hay cuando no están a todos ustedes? ¡Joder, perra! ¡Ahí está! Mmm, no. Bueno, yo no lo siento a hablar con ninguna gente ahorita ¡Ah! ¿Puedo ir? ¡Ay! ¿Estaba en el centro? Estaba ¿Ve cómo corres el X-NOW? Y este de la ¿Pero me muerto? ¡O é un Entonces, ¡aartha, birdie triángel! ¿No es ko- ¡Adderre, controls de 4iciones! ¡ vegetables ayú mention o 1 de la ¡Sí! Número ¡Ey ¡Sitas ¡Ril A prudente ¡Vivos ¡ Doc Agarro el avión no deberes bajar ¡Viva! ¡Ah! ¡Arme, güey! ¡Arme, auto! ¡Geo! ¿Aquí se ha caído en el enemigo?! ¡¿Aquí se ha caído?! ¡¿Se puede? ¡¿Que van! ¡¿Que van! ¡¿Que van! ¡¿Que van! A ver si no, si no, si! ¡¿Oh no, manch, me la aburran a mi! ¡Qué sex! Adiós, Lessons, Trek! ¡Sí! Ahí viene este No puedo hacer como si Oh, fuck Come on, man ¿Es meta? ¿Es meta? Ah, no, manches, es el mismo, manche, hijo de machito No, 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 manches No, 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 Samu No hay nada Ah, ya hay nadie Bueno, no, man De que te ex Ve, ve, ve Ve como corre este güey Ve como corre este era Ve como corre este 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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.